hola amigos de youtube mis frikis hoy os traigo una reflexión sobre el barcelona hobby doll que es un evento que se hace en barcelona relacionado con nuestro hobby el de las muñecas como aquí podéis ver esta bolsita y os comento lo que me ha parecido y demás y luego os enseño pues lo que venía en el welcome pack y las compras que hice que la verdad que fueron muy poquitas vale vale para empezar el evento tenía una cosa buena y es que tenía diferentes tipos de entradas tenía entradas para todo el día entradas familiares a diferentes precios y entrada económica que creo que era más baratita que eran seis euros y entrada de tarde que es la que cogí cogí yo bueno vino mi marido conmigo entonces pues cogí dos entradas de tarde que eran ocho euros pero te entraba algo en el compact porque me hacía ilusión pues tener el welcome back entonces yo fui a partir de las 3 de la tarde pero el evento empezaba a las 10 de la mañana de 10 a 7 7 y media más o menos como los otros eventos que he ido que son el dolly festival y el dolly day vale el horario era similar o sea empezaban a las 10 de la mañana y acaban sobre las 7 de la tarde el formato era exactamente el mismo o sea pues stands con muchos artesanos del mundo del hobby de las muñecas de ropita zapatos y demás en esto era común tenían una rifa final también igual que en los otros dos eventos no me tocó nada ya os hago el spoiler en el hotel icaria de barcelona los stands estaban bien organizados y demás la mayoría ya los había visto en los otros eventos excepto tres o cuatro stands que eran de rebón vale que esto a mí no me gusta pero bueno pues para la gente que le gustara pues había está este es tres o cuatro stands de rebón que en los otros eventos pues no hay vale entonces yo creo que a lo que más estaba enfocado era a blight y a blight pulip pero sobre todo lo que más había era blight y también había pues un par de otra no había bastantes que hacían ropa de nancy vale y pues básicamente después había pues unos cuantos que hacen miniaturas y demás entonces ya os digo compré pocas cositas porque bueno yo tenía una lista más o menos de lo que quería comprar pero como viene muy seguido y mi donly festival que es gratuito además y al que también quiero ir pues entonces ahí también pues quería dije bueno lo que no encuentre en este pues lo compraré el otro si es que si es que hay vale lo que yo estoy buscando por tener una un incentivo vale a ver que lo que más yo básicamente voy a los eventos para conocer gente y bueno y tener contactos y tal para futuros business en el mundillo pero también pues si tengo cosas pendientes para muñecas que estoy haciendo o proyectos futuros pues también aprovecho y lo meto en la en la wishlist del evento y si puedo pues lo compro entonces dicho esto voy a pasar a enseñaros el welcome pack vale y las compras lo que pasa es que quería haberme lo organizado y no lo he organizado porque sea así entonces no sé muy bien cómo hacerlo porque no sé si desde aquí se verá bien pero bueno vamos a ir haciendo la prueba ahí me tendré que ir poniendo las gafas porque ya sabéis que no veo una mierda bueno voy sacando cosas como si esto fuera la lotería de navidad y os voy diciendo lo que era de welcome pack lo que me compré lo que me tocó en la rifa esta de sus que coges un sus entonces lo que depende el color que te toque pues puedes elegir un regalo de ese color digamos vale entonces y además hay cosas que ya tienen puesta una de mis muñecas se la en el welcome pack venía este calendario que yo lo tengo por duplicado que como podéis ver es la temática de la película laberint de david bowie de los 80 y por la parte de atrás pues tiene piruletas seguimos para esto que os me hizo mucha gracia vale es un contenedor rollo los contenedores de basura reciclaje y demás y pues eso también de modos uno azul y uno verde vale y también los dejamos del welcome pack después esta taza que es del evento que viene ahí con el mismo dibujito que la que la va a bolsita esta taza cita es me doy en la bueno le tocó a mi marido en la rifa de del sur 6 welcome pack esto que todavía no he averiguado qué es estaba dudando entre si esto es purpurina alguna alguna golosina o lo que yo creo que creo que son bolitas de o sea bolitas pedrería para hacer si son pedrería de esta de hacer collares o para los vestidos y tal tengo dos colores porque como hay dos welcome packs está este que es como naranjita y este que es como amarillo seguimos lápices tenía el welcome pack también llevaba un lápiz que son así con motivos de rollo halloween fantasmitas y demás y calabazas porque la temática del evento ya sé que ya halloween se había pasado pero la temática del evento era rollo creepy era rollo brujil y demás esto nada es un papel mío a mira friki monsters que no lo abrí bien friki monsters que ya los había visto en otros eventos que hacen unos muñecos muy chulos que son así como monstruitos con un chico y una chica otra tarjetita que ya las tengo porque otros momentos así y este este llaverito de patatas rollo mcdonald's y el otro lo voy a abrir ahora a ver qué es que será no sé si será el mismo llavero ah pues es otro llavero de un de un mapache pues si algo así eso se lo daré a mi sobrina malva que se pondrá súper contenta en las tarjetas son las mismas luego estaba esta tarjeta neko hotan chan que hace cosas de endoroid después estaba ahora les tú que regalaba o sea todo el hueco me estaba hecho claro tiene muchas cosas pequeñitas en las chavitas de las chavitas del evento con el mismo logo esto es y sin miniatur y trae una muñequita a la tarjeta una pegatina de la el diseño de la muñeca del evento mismo que que trae la de descuento directo por compras superiores a 20 euros válido en el stand crisis en el evento ha terminado y tenía ahí un desconto de 4 euritos y aquí pues crisis miniaturas bueno pues eso que es lo que tiene no abrir las cosas este evento que te vais a encontrar a ver cuentos y luego vio aquí tenemos lo mismo la misma etiqueta supongo que con el descuento igual y demás esta pues nada una piluleta y vale va a ir a Barcelona prendas y complementos para su piluleta y la otra exactamente igual y esta que se llama fake vale pues esto ya son las cosas que voy a comprar así que ya tengo aquí más tengo más tarjetitas fantasy queens otra tabletita de chocolate esto también hace mucha gracia también porque es una caja recortable para hacer como si fuera una muñeca que ya la haré y la pondré en la casita que queda guay y o se llama vale aquí tenemos otra exactamente igual el flyer del evento Little Sissy esta ya la he enseñado World Bites Lilliput y ahora vienen cosas que bueno o sea aún me quedan más cosas del del Wacom unos ojitos para un muñeco que tiene no sé ni qué tamaño es yo usé esto que sea 6 no lo sé supongo que serán para la Blythe 1000 no lo sé estas son las tarjetas un mini fantasma de estos que se hacen en la impresora 3D aquí otra tarjetita de fantasy queens con collar para Blythe bueno si también unos 6 con un collar y una araña otra también aquí con el collar y una araña cositas Making Blythe también de impresas en 3D calabaza impresa en 3D de Rachel's Bates y otra caja de Mati Soto Minis para hacer también aquí como otra cajita de estas así de muñecas este es el flyer del evento vale y ahora ya ah bueno y estas pinzitas y ahora sí mis pocas compras que ya os he dicho que eran pocas pero bueno yo os las enseño porque no había yo iba más con la idea de ver cosas para la para el Hada que es una MSD que es la última muñeca que he hecho para la Numi que es como es tamaño Bitsu 11 con lo cual la ropa es súper pequeña entonces bueno esta es la ropa que he llevado mi muñeca es que ahora está descabezada y con la ropa que compré en el evento entonces bueno igual os la enseño a ver cogí compra este jersey que es de tamaño 1.6 con lo cual sirve para las Barbies porque son unos colores así súper neutros está súper bien hecho no se aprecia está hecho a mano es ganchillo hecho a mano a rayas y me va bien para todas las Barbies y también me va bien para Blige y para Pulip y como tengo un montón pues seguro y son colores neutros me servirá para muchas cosas luego cogí los ojos para mi proyecto que tengo de hibridación proyecto ambicioso que tendré que dedicarle un vídeo especial porque voy a hibridar un cuerpo Dolphy Dream Dynamite con una cabeza Obitsu la Gretel el modelo Gretel ¿vale? este personaje quiero que sea rollo estará inspirado en Nisben Salander y de Millennium de la trilogía Millennium ¿vale? y entonces pues será así rollo punk y tal y bueno tengo que estoy maquillándola estoy en ella con la cabeza trabajando ¿vale? luego cogí polvo de terciopelo para que estoy haciendo también es que siempre tengo varios proyectos a la vez estoy haciendo unos custom de Barbie que llevarán media cabeza rapada entonces para la parte rapada de la cabeza pues le voy a meter terciopelo en polvo para que dé la impresión de que están haciendo el pelo y qué más y estos que tenía no es tan súper chulo de Harry Potter que se llaman Monster Girls y tenían este kit brujesco que me ha encantado con la bola de cristal y aquí el pack de velas rojas y negras para hacer hechizos y hay como una especie de venda y en esta caja así ocus pocus me mola un montón es que me da pena hasta sacarlo de la caja porque esto lo quiero para mis pulips que son góticas y así y además tengo un montón de bueno tengo unos cuantos muebles y tal en estilo gótico y les quiero hacer por aquí por algún rincón un diorama y esto me irá súper bien pero es que me da pena hasta sacarlo de la caja porque queda ahí súper mono así todo metido vale y bueno estos son ah vale y estas manitos me tocaron en una de esto del sugo que tenías que meter la mano sin mirar y sacar y son unas manos a zoni de las cuales tengo mogollón pero bueno se agradece es un regalo y estas son todas mis compras voy a coger un momento a Anumi le cogí esta camiseta al stand de las cositas de Usagi pero no estaba la chica y había cogido unas cuantas cosas llevaba un poco de staff llevaba la chica de Anais o Anjais Studio que es donde había comprado yo la Numi y pasé allí a hablar un rato con ella saludarla enseñarle las muñecas y estuvimos ahí de charleta y eso y entonces le cogí a la chica las cositas y esto estos pantaloncitos y esta camiseta y luego en otro stand que es que no me acuerdo del nombre pero es que le cogí estas cangrejeras diminutas que son súper chulas tenía este stand era muy chulo son como de gelatina no sé como de bueno de plástico blandito y son exactamente o sea son súper rollo vintage o sea como las que tenía yo de pequeña y tenía un montón de como juguetes para las o sea tamaño 1.6 y tamaño 1.12 panderetas patines de los antiguos o sea como cosas de un proyector de cine antiguo o sea como como los juguetes digamos de cuando yo era pequeña o sea de los años 80 o así pues en tamaño así réplicas el telesketch y tal y me hizo gracia y también tenía pues las cangrejeritas estas que ya aquí la numi descabezada hasta que le acabe estaba retocando el maquillaje porque tuvo un accidente y eso y hasta aquí pues mis compras de 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 jovidol volveré espero en breve haceros otro haul y otra visión otra bueno no le diría una review porque no es una review sino os doy mi opinión de de lo que he visto y de lo que me ha gustado y lo que no y tal y será en breve porque os digo que el 3 de diciembre será el tini y ya para empezar hay algo que me encanta y es que gratis que eso ya es genial y no sé espero que vaya mucha gente espero ver a muchos amigos y conocidos del hobby que en este no a este no vinieron y espero pues comprar más cosas o bueno o contaron más experiencias o a ver si no sé si van a hacer talleres historias y sobre todo espero que me toque algo en la rifa para variar a ver hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado eran muy poquitas cosas solo las quería comentar y comentar el evento en sí y espero que alguien pues si le ha ayudado para algo y tal pues oye genial y si no pues nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y todo y todo y todo y todo y todo y todo